Los invito a las 8 de la noche a Bienestar Único, como siempre por OVM Radio. Allí nos tenemos una cita para que sigamos entendiendo y aprendiendo sobre la salud y lo que los alimentos nos pueden ayudar. También quiero invitarles a que vayan al 900 del Northwest y la 25 calle. Allí tendrán una resonancia magnética gratuita. Si gustan, pueden pasar por allá. ¡Gracias por ver el video!